Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en nuestro programa Una Historia, un Café. Soy Anufra Amírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia. Siempre agradecidos, lo hacemos esto con mucho gusto porque compartimos todos estos conocimientos y para el día de hoy tenemos un invitado, es un profesor del Departamento de Historia, me refiero al historiador Edgar Soriano Ortiz, que es una persona que ha investigado, ha publicado, muy comprometido con la ciencia histórica y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para tocar este tema que hoy día vamos a desarrollar. ¿Qué tal, maestro? Mucho gusto, bienvenido. Un gusto, licenciado Arnulfo, siempre un placer compartir con la comunidad universitaria a través de nuestro canal UTV. Bueno, y el gusto también es nuestro porque ese tema que hoy vamos a desarrollar, que tiene que ver mucho con nuestra historia, es una historia de casi un siglo, lo que son las elecciones presidenciales de 1923, 100 años después. Y es que nuestra historia, hemos visto, maestro Edgar Soriano, que nos comentamos hacia atrás, cuando hubo la primera elección en Centroamérica, que era entre Valle y Manuel José Arce, y que se habla de que Valle ganó, pero al final fue Arce que se quedó con la presidencia de Centroamérica. Vemos la primera elección, el primer fraude electoral en la Centroamérica de aquel entonces, ¿no? Realmente venimos iniciando mal. Y este año de 1923, que fue muy importante a nivel de elecciones en la Honduras de aquel entonces, 100 años después. Así es, mire, el tema electoral es un tema de preocupación, digamos, desde la perspectiva de los estudios holísticos de las ciencias sociales, ¿verdad? Los últimos procesos electorales, pues los sociólogos han estado analizando estos procesos, los más recientes, pero si nosotros vamos a la historia, vemos prácticas estéticas muy recurrentes, ¿no? Y los procedimientos también, que eso es otro tema importante en los procesos eleccionarios de nuestra historia, como bien lo ha hecho Etel García Buchar en su libro, para el siglo XIX, sobre los procesos electorales en el siglo XIX. Muy importante también conocer cómo fueron esos procesos, cómo se avanzó para ir mejorando el acceso de la ciudadanía a ejercer el sufrazo y poder elegir sus representantes en los distintos órganos gubernamentales. Entonces, son temas, creo, muy importantes, sobre todo porque Honduras, una nación bicentenario, por lo menos acercándonos al bicentenario, si analizamos el tema de la construcción del Estado Nacional, ha sido un proceso tortuoso, ha habido mucha violencia, muchas injerencias, ha habido pocos acuerdos de gobernabilidad, entonces son un montón de temas que están en la mesa para poder comprender la realidad que nosotros vivimos hoy en día, porque si nosotros partimos del contexto contemporáneo, descubrimos que la historia es un gran espejo, un reflejo de cómo han sido los procesos, entonces lo de 1923 fue parte de, no podría decir que fue un fenómeno extraordinario porque ya había sucedido en el pasado y quizás el antecedente más similar de las elecciones de 1923 fueron las elecciones de 1902, ¿verdad?, cuando se rompió, digamos, aquel acuerdo de los líderes de la revuelta de 1893, Manuel Bonilla, Policarpo Bonilla y Terencio Sierra. Entonces, cuando se rompe esa relación, Manuel Bonilla funda su propia estructura política que le llamó democracia y esa estructura política se va a elecciones, pero al no tener el 50 más uno, el Parlamento decidió darle la presidencia a otro candidato, que era el candidato oficialista en ese momento, Juan Ángel Arias, que también va a ser candidato en la elección del 23. O sea, nosotros vemos que la elección del 23 es la misma generación de políticos que consolidaron su liderazgo en la rebelión de 1891-1993. Y esa rebelión la lideró el candidato que se había enfrentado a Ponciano Leiva, Policarpo Bonilla. Se convierte en presidente de la República luego del triunfo electoral, se convoca a la constituyente, Policarpo Bonilla entonces gobierna constitucionalmente de 1895 a 1899, en un periodo de cuatro años, posteriormente le sucede Sierra. Entonces vemos que es la misma generación de políticos que nuevamente aparecen en las elecciones del 23 porque nuevamente es el expresidente Policarpo Bonilla, uno de los candidatos, y el otro es Juan Ángel Arias, el que ya ha sido el candidato, al cual el Parlamento en 1903 decidió entregarle, en enero de 1903 le entrega la presidencia a como se llama a Juan Ángel Arias. Y es precisamente eso que hace que el general Bonilla se levante en armas contra el gobierno y usted ya conoce la historia, Manuel Bonilla triunfa en la guerra civil y se viene todo ese pugilato que en algún momento le llamaron los policarpistas y los manualistas, y que de alguna u otra manera van a ser herederos de lo que viene después en la política hondureña hasta tiempos del general Carillas. Yo he tenido la oportunidad de dar las conferencias acerca de la historia del himno nacional y igual, una historia, esos antecedentes históricos de nuestro himno nacional obviamente aparecen una serie de movimientos bélicos, una serie de, una inestabilidad, a tal punto que prácticamente el país no tiene ese tiempo, ese espacio para darle oportunidad a ese tipo de actividades, de cívicas, etcétera, como usted bien lo acaba de plantear. El caso de Juan Ángel y Arias y todo esto, que se habla incluso que fue hijo, nieto y bisnieto para que ocuparon estos puestos. Sí, claro, también hay que entender que ha sido una práctica también muy frecuente en la estructura de liderazgo partidario y político en el país, que los familiares, los descendientes de un determinado presidente, de una determinada figura, van ocupando puestos de relevancia. Entonces ha habido un proceso también un tanto hereditario hasta cierto punto. En algunos casos funcionó, en otros casos mayoritariamente nunca ha funcionado, porque, por ejemplo, después de un régimen tan prolongado y con una concentración de poder de Tiburcio Cariés Andino, no pudo heredarle a sus descendientes ese liderazgo. Entonces esto es bien relativo también. Lo que sí podríamos decir que los protagonistas de esa historia de la primera década del siglo XX fue este grupo de políticos que vencen mediante guerra civil a Domingo Vázquez, que era un presidente de facto en ese momento, y una vez que derriban a este grupo se consolida lo que ellos le llamaron el nuevo partido liberal, pero en 1902 tiene esta fractura, cuando Manuel Bonilla, al no recibir la candidatura oficial, rompe con ellos y finalmente termina con una guerra civil, con el golpe de Estado al Parlamento del 8 de febrero de 1904, cuando Lee Crisma, un aventurero que había venido al país a trabajar como maquinista, él asaltó el Congreso montado en un caballo y apresó al expresidente Policarpo Bonilla, que en ese momento dirigía la bancada de oposición en el Congreso Nacional y los trasladó presos a la penitenciaría central y a unas cuantas cuadras del Congreso Nacional en aquella época, hasta que por presión externa permitió que se fueran al exilio, y toda esa historia de confrontación siguió manifestándose porque luego vino la guerra civil de 1907, el general Bonilla es expulsado del poder, luego el general Bonilla vuelve a regresar nuevamente en 1911, se vuelve a instalar en la presidencial hasta que finalmente muere y sus herederos posteriormente, cinco años después, fundan el Partido Nacional de Honduras en 1919. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto entre el 19 y el 23, 24? Es que nosotros vemos claramente que el Partido Liberal mediante el liderazgo de Rafael López Gutiérrez en la guerra civil del 19 pues tomó el control y toma el poder, gana las elecciones ya en un contexto posguerra civil de 1919 y se instala un gobierno liberal, un gobierno liberal estructurado, digamos, bajo el liderazgo del general Gutiérrez y de una élite capitalina del Partido Liberal, porque también existían los liderazgos regionales del Partido Liberal, pero esta élite capitalina ahí podría mencionarle varios personajes como por ejemplo el que va a ser después presidente de la República Vicente Mejía Colindres, Ernesto Argueta, Rómulo Durón, por mencionarle algunos nombres y el más importante de todos Ángel Zunigahuete, que es, digamos, la figura o el funcionario de la administración López Gutiérrez que más concentró poder y que va a tomar un liderazgo fuerte prácticamente, él va a ser, él prácticamente, sin ser el presidente, prácticamente fungió como presidente durante la guerra civil porque López Gutiérrez estaba muy enfermo y recuerde que él muere, López Gutiérrez muere cuando justamente está la guerra civil, estaba muy enfermo, entonces este liderazgo del Partido Liberal muy urbano, entonces ellos están gobernando y tienen fuertes divisiones a lo interno entre ellos, ¿verdad? El liderazgo ahí es un poco complejo, ¿verdad? porque lo que vamos a ver en la elección del 23 es que vuelve a retornar el viejo liderazgo del Partido Liberal con Policarpo Bonilla y con Juan Ángel Arias, como ya lo mencioné hace un rato, estas dos figuras fueron muy importantes en el contexto desde el gobierno de Policarpo Bonilla de 1894 con la constitución de 1894, estos dos líderes, sobre todo el expresidente, vuelven a aparecer pero confrontados, entonces claramente se manifiesta que el Partido Liberal, siempre el Partido Liberal parece que ha tenido esa continuidad en su historia, siempre han estado en conflictos internos y el conflicto del 23 fue un conflicto muy fuerte, basta ir a ver al Archivo Nacional o a la hemeroteca los periódicos de 1923, los órganos oficiales de cada facción política y nosotros vamos a encontrar la narrativa confrontativa que tenía, el insulto inclusive, la descalificación tanto del sector de Policarpo Bonilla como de Juan Ángel Arias, entonces el Partido Liberal llega a esas elecciones fuertemente dividido, con una narrativa de confrontación muy fuerte y la otra facción sí tiene un liderazgo que se consolida a partir de 1922 porque aquí hay otra historia interesante, los herederos de Manuel Bonilla tenían dos facciones y se pelearon en 1919, la de Alberto Membreño que era el vicepresidente se alió a Rafael López Gutiérrez para combatir a la facción de Bertrán que impulsaba a Nazario Soriano en 1919 como candidato oficialista, entonces eran dos facciones del Partido Nacional, entonces la facción que más liderazgo consolida es la facción de Alberto Membreño, entonces esta facción del expresidente Membreño va a ir consolidando toda una estructura nacional partidaria alrededor de un personaje que había participado en varias guerras intestinas que era Tiburcio Carías Andino porque el expresidente Membreño muere en 1922 y el liderazgo prácticamente lo hereda Tiburcio Carías Andino, Tiburcio Carías Andino no tiene otra figura que pueda opacarlo porque ya aquellas figuras del 19 pues se fueron al exilio, por ejemplo el expresidente Bertrán nunca regresó, se fue a vivir a Nueva Orleans, allá murió, Nazario Soriano pues no era una figura digamos de peso, más bien era una figura que estuvo alrededor, era un médico, que estuvo alrededor de su concuñado el expresidente Bertrán, entonces no había alguien que opacara al general Carías Andino y eso fue una ventaja contundente para él porque consolidó un liderazgo nacional alrededor de todas las facciones de lo que ahora ya es el partido nacional propiamente dicho mientras que el partido liberante se llega totalmente dividido entonces las elecciones se dan en la última semana de octubre las elecciones para ese entonces para que no entendamos duraban cinco días porque acuérdese que en esa época así lo de los votos rurales era válido ¿no? contaban eso sí contaban en el 2017 y los caminos también en el 2017 sí era una locura pensar que se podía pensar en votos rurales claramente hubo un fraude electoral manifiesto todo el mundo lo sabe aquí en el país y a nivel internacional pero en 1923 era entendible era distinto no había lugares sin acceso ni energía eléctrica ningún tipo de comunicación entonces había que esperar que bajaran las mulas con las cajas para poder contar los votos entonces era un proceso que llevaba su tiempo entonces esa última semana de octubre de 1923 se empieza a realizar el conteo y el conteo pues que se publica en los periódicos es que el candidato Tiburcio Carihan obtiene 45 mil votos y el candidato Juan Ángel Arias del Partido Liberal obtiene 20 mil 800 votos más o menos y Policarpo Bonilla el expresidente obtiene 35 mil 400 votos si usted une los votos de las dos facciones del Partido Liberal tienen más de 50 mil votos tienen un rango casi de 56 mil votos mientras que Carías dejarían atrás a Carías ese fue el argumento porque también hay un tema Carías Andino no logró el 50 más 1 es que ahí hay un tema de legalidad que lo estipulaba la carta magna de 1894 o sea lo mismo que pasó en 1902 la misma historia o sea Manuel Bonilla no adquirió el 50 más 1 que está en la constitución del 94 lo mismo le pasa a Carías entonces ¿dónde viene? ¿dónde se desarrolla cuando no sucede eso? va al parlamento es la negociación política que es algo muy normal en los procesos en el pacto contractual político ir a la negociación política entonces van las facciones al Congreso a negociar pero como eran confrontaciones muy fuertes el Partido Liberal por ejemplo Juan Ángel Arias la facción de Juan Ángel Arias acepta negociar con Tiburcio Carías Andino puestos en la Corte Suprema de Justicia pero la facción de Policarpo Bonilla se mantiene más vertical en el sentido que dice que negociar con Tiburcio Carías Andino es negociar el triunfo del Partido Liberal entonces el Congreso podía resolver darle la presidencia a uno de los dos candidatos del Partido Liberal porque tenían mayoría ellos en realidad pero el problema es que estaban fuertemente divididos o sea creo que la confrontación era más entre ellos que contra el partido contra el candidato Tiburcio Carías Andino entonces eso inmovilizó bastante las negociaciones a principios de enero el diplomático estadounidense el embajador Franklin Morales pues los convoca a reuniones en la sede diplomática estadounidense y no llegan a acuerdos el día 12 de enero Tiburcio Carías Andino presentó algo en mi juicio bastante aberrante en términos de soberanía que era algo que para esa época intelectuales como Freilán Turcio Alfonso Bien Zelaya Saúl Zelaya Jiménez mucha gente cuestionaba mucho este tema que un país externo tomara decisiones sobre la política hondureña pero Tiburcio Carías Andino hizo una cosa terrible le manda una petición al embajador Morales de Estados Unidos donde prácticamente le dice al gobierno de Estados Unidos ustedes elijan un gobierno provisional elijan un presidente provisional con sus designados mientras se convoca nuevamente a elecciones Morales hace el procedimiento va al departamento de Estado y que crea que el departamento de Estado contestó que ellos no se metían en asuntos soberanos de otro país y que para ellos consideraban que ese era un asunto el pueblo hondureño que el pueblo hondureño tenía que decidirlo que tenía que resolverlo esa fue la respuesta diplomática tema de diplomacia eso más allá de todo el tema injerencista que tiene también su propia estética de cómo funciona y en determinadas épocas de la historia de la humanidad pero entonces aquí vemos que la propuesta de Carías es totalmente desechada y esto pues termina con lo que usted ya sabe la más grande y cruenta guerra intestina que hemos tenido en la historia en nuestro país que duró tres meses febrero, marzo y abril de 1924 o sea el Congreso Nacional tenía que juramentar al presidente de la República el primero de febrero estaba en la Constitución de la República y el 31 de diciembre ya no había tiempo ya no había ningún tipo de negociación a las cinco de la tarde Tiburcio Carías Andino abandonó el 31 de enero en el carro de Julio Villars la ciudad salió por la carretera del oriente donde ya había convocado a sus pares para iniciar la rebelión una rebelión que estaba destinada al fracaso porque realmente quien decidió el triunfo de la guerra intestina de 1924 fueron los los caudillos regionales del Partido Liberal sobre todo Vicente Tosta Carrasco y Gregorio Ferreira ellos son realmente los que van a deciden con contundencia el destino de la guerra intestina de 1924 Carías por sí solo no tenía opciones de triunfar Carías hubiera sido aplastado rápidamente por las fuerzas gubernamentales del presidente López Gutiérrez así más o menos se desarrolló ese contexto no realmente como usted lo plantea como lo va articulando con todos estos personajes es verdaderamente todo un guión para una película de esa época definitivamente hay que explotar mucho el tema cinematográfico y también el tema del documental que bueno que existan estos programas o que por ejemplo la UTV podría promover un documental para el próximo año que son los 100 años de la guerra intestina ahorita estamos hablando de los 100 años de las elecciones de octubre porque fue la última semana de octubre en las elecciones y fueron como le digo unas elecciones que se desarrollaron en un ambiente crispado un ambiente polarizado un ambiente de violencia hubo varios conatos de violencia ¿verdad? y así se desarrollaron esas elecciones y que finalmente pues tuvo como resultado lo que más o menos esperaba según como se manifestaba la correlación de fuerzas políticas en 1923 cabe destacar Arnulfo otro elemento importante de 1923 que ese año se promulgaron las conferencias de Washington para que entendamos un poco que eran las conferencias de Washington eso empezó en 1907 cuando Estados Unidos logró sentar a los distintos gobiernos en lo que Estados Unidos le llamó pacto de paz y amistad de Centroamérica era como una posición de Estados Unidos de generar paz en la región centroamericana y que le permitió a Estados Unidos quizás tener uno de los triunfos más contundentes de la injerencia estadounidense que es el derrocamiento del presidente José Santos Zelaya en Nicaragua en 1909 ahí prácticamente nosotros estamos viendo ya una política exterior de Estados Unidos potente que empieza a tutelar porque en 1907 Estados Unidos ya tiene destructores en ambas costas centroamericanas o sea usted va a tener un destructor que se desplaza por las costas del Caribe centroamericano y un destructor que llega a Mapala y que se desplaza por la zona entonces claramente vemos ya una especie de ocupación cuando una potencia instala buques de guerra destructores en las costas prácticamente está diciéndoles yo estoy aquí y yo los convoco a la paz ¿verdad? eso lo espera orden entonces luego se instaló la oficina de negocios de Estados Unidos en Managua en 1914 se dio la intentona de instalar una base militar en Nicaragua ¿verdad? un poquito después de la rebelión del general Celedón en Nicaragua y luego en 1923 se llega a esto que se llama la conferencia de Washington donde hay una serie de cláxulas que son las que van a doblar el brazo al general Tiburcio Carías Andino después de la guerra civil de 1924 que es que decía que era prohibido que un candidato se postulara si había participado en una guerra civil o en un golpe de estado anteriormente entonces Tiburcio Carías Andino por eso no fue el presidente de Honduras para el periodo del 25 al 29 porque los pactos de Washington la conferencia de Washington le bloquearon esa posibilidad y por eso él puso un delfín puso a Miguel Pabaraona que era un médico lo puso para sustituirlo a él por mientras porque Estados Unidos le dobló el brazo ya vemos claramente aquí un proceso de transiciones políticas tuteladas si le podemos llamar así por Estados Unidos yo creo que en 1919 es el ejemplo la carta que le envió el representante diplomático de Estados Unidos al presidente Bertrán en septiembre del 7 de septiembre y que el presidente Bertrán hace una proclama muy contundente donde prácticamente acusa a Estados Unidos de tener injerencia en los asuntos políticos nacionales nos muestra como ya llevamos más de 100 años estamos hablando de que Estados Unidos tiene una intervención muy potente en las transiciones políticas del país potente y sistemática y sistemática muy bien articulada y que ha utilizado todo tipo de procedimientos para su ejecución que finalmente terminó inclusive con las extradiciones por narcotráfico entonces vea toda esa historia bien interesante porque nos permite entender la historia de Honduras la historia siempre es un gran espejo de cómo se han generado estos procesos y si es claro entonces de que 1923 es un año muy importante porque por un lado vemos la posición de Estados Unidos en la dinámica política y por otro lado también la tradición política donde viene la continuidad que no existió un pacto de gobernabilidad que no teníamos por ejemplo como quizás otros países pudieron articular una burguesía nacional que pudiera llegar a sus pactos de gobernabilidad aquí no aquí era una dispersión de facciones un territorio pues también ocupado por las fuerzas del capital externo son otros elementos que están ahí en la mesa de análisis para entender la década del 20 de nuestro país pero está claro entonces que las elecciones del 23 iban a tener un resultado catastrófico y violento porque no había un pacto de gobernabilidad no había una capacidad de negociación y que entonces lo que quedaba era la violencia todo se explica todo se entiende maestro el elemento ha sido muy bien explicado articulado lo que usted nos acaba de dar a conocer creo que quedó muy claro igual había una frase célebre por ahí en la guerra civil es que quien se tomaba los diferentes cerros alrededor de Tegucigalpa quien se toma el picacho amanece en casa presidencial pero bueno en estos últimos cinco minutos usted no nos ha compartido algunas imágenes me gustaría que nos la comentara vamos a poner algunas imágenes que también nos ayudan a poder entender estos hechos históricos tan trascendentales comenzamos con este maestro bueno aquí ustedes pueden ver este es un ejemplo de uno de los tantos buques que se desplazaban por las aguas jurisdiccionales del Istmo Centroamericano hay que entender que el Istmo Centroamericano siempre tuvo una desde la perspectiva de los imperios ultramarinos y luego en la época del capitalismo industrial pues ha habido una necesidad digamos de que el control de Centroamérica es muy importante por el cruce de mercadería de un océano a otro océano entonces estas imágenes van a ser normales a partir de minutos 7 más o menos en adelante nosotros vamos a tener esa presencia digamos de de esta estructura bélica convocante de la paz si lo podríamos llamar así porque el discurso en la diplomacia que ellos manejaban era que Estados Unidos quería tener un control de que no existiera más violencia en Centroamérica y que todo fuera paz claro claro y vemos las siguientes imágenes en el caso de esta por ejemplo esta es ya la consecuencia después de las elecciones del 23 ya no hay pacto y estas son las imágenes verdad que fueron recogidas por el periodista español Mariano Cantruy verdad que hace todo un diario de la guerra intestina y pues estas imágenes eran muy muy recurrentes verdad y vemos el tipo de arma el tipo de cañones que eran cañones crum generalmente los caballos vemos allá también un automóvil verdad porque se usaron automóviles también en esa guerra y ahí vemos pues estos hondureños verdad que participaban aquí tenemos esta imagen de Santero Sula que también son imágenes muy recurrentes para principios del siglo XX que son los entrenamientos que se le daban a las facciones o al ejército porque el estado hondureño intentaba formar un ejército pero como había una estabilidad política eso era trastocado y el nuevo gobernante pues venía a intentar organizar a su propia manera el ejército y muchas veces contrataban obviamente extranjeros verdad que vinieran a dar las instrucciones aquí por ejemplo tenemos una ametralladora que sin duda es una Hawkins de la época ¿no? si sigue más adelante vamos a ver que otra imagen hay ahí ya no hay creo que tenemos otra por ahí pero bueno para ilustrar un poco el tema y que nos demos cuenta pues de que hubo repercusiones había una fotografía donde salen los tres candidatos vamos a ver si la producción lo pone esta imagen que pues nos explica mejor tenemos esas fuentes históricas que nos ayudan a entender mejor estos hechos históricos y bueno como lo comentaba al principio el maestro Soriano en lugares donde siempre lo suelo ver es en la hemeroteca en el archivo siempre investigando esa temática miremos acá ahí están los tres candidatos en la esquina parado con el sombrero en la mano en esa pose que era muy tradicional de la fotografía de la época tenemos a Juan Ángel Arias que pues fue el que nombraron presidente en 1903 no duró mucho porque Manuel Bonilla lo derrocó rápidamente y luego tenemos al expresidente Policarpo Bonilla en el centro que fue el presidente de Honduras para el periodo de 1894 1895 un político de los más importantes de la época fue nuestro enviado también en 1919 en la Liga de las Naciones luego de en Versalles luego de la Primera Guerra Mundial y luego regresó a la política intentó regresar nuevamente a la presidencia nada más que peleando con su con su correligionario Juan Ángel Arias y en este extremo pues tenemos este periódico de 1924 donde es un periódico del Partido Nacional que se llamaba La Vanguardia y este periódico era de Comayagua o si no me equivoco la ciudad de Comayagua si ustedes ven claramente hacían campaña que el presidente que Carías iba a ser presidente para el periodo 24-28 o sea esta es en la campaña esta es del 23 realmente esta imagen aunque después hubo una segunda campaña después de la guerra civil donde decían que el 25-29 iba a ser Carías pero por los pactos de Washington como le mencionaba pues le doblaron el brazo y tuvo que poner a un miembro del partido a Miguel Paparaono tema muy interesante realmente le agradecemos al maestro Edgar Soliano gracias por haber aceptado nuestra invitación y siempre las puertas abiertas del canal UTV el canal de la cultura de nuestra universidad en el programa una historia un café que siempre tocamos estos temas que tienen que ver con nuestra historia para aumentar nuestro acervo cultural soy Arnulfo Ramírez de la Costa recuerde estamos siempre los días miércoles a las 4 de la tarde aquí en el canal de la cultura UTV para que estés constantemente conociendo estas historias y contadas por quienes por quienes las investigan nuestros historiadores del departamento de historia de la carrera de historia de nuestras facultades de ciencias sociales nos vemos en el siguiente programa que tengan un feliz día hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.